...por las empresas multinacionales que afectan el planeta y la biodiversidad de los pueblos causando muerte y destrucción en la región. La excepcional biodiversidad ecuatoriana ha sido sencillamente asesinada. Dos millones de hectáreas de selva es la que contaminó Chile. Ha quedado una selva destruida y una multinacional inocente. No es justo. Los ecuatorianos no podemos pagar los millones de dólares que se lucró la transnacional que quitó la vida a muchos habitantes de la zona. Invitamos a nuestros amigos y amigas de Europa y del mundo entero a expresar igualmente su rechazo a la prepotencia de aquellas empresas multinacionales que destrozan el medio ambiente y quieren luego lavarse las manos. La mano sucia de Chevron no debe quedar impune. Chevron mata, mató y...